Cuatro años llevo con este canal y te puedo asegurar que el vídeo de hoy va a ser súper especial y es que nos visita el mejor producto que ha venido aquí hasta la fecha, probablemente también uno de los más caros, pero sin duda quédate porque este vídeo merece la pena. Y es que te presento al súper todopoderoso YOLOBOX ULTRA. Comenzamos. Y ahora sí, intentaré hacer la mejor review del canal. Se trata de una tableta con pantalla táctil de 8 pulgadas y un brillo de 600 nits. Es realmente un mezclador de vídeo de hasta cuatro entradas HDMI, aunque con dos entradas USB, que con una capturadora ampliarás tus entradas de vídeo. Pero ojo, porque no solamente es un switcher, también es un encoder. Es decir, que puede codificar la señal y enviarla por internet para hacer streaming en tus redes sociales con una resolución máxima de 4K a 25 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fps. Esta señal también puede enviarse bajo los protocolos RTMP, HLS o SRC, este último ideal para la realización remota. También cuenta con un HDMI out para mostrar el programa, una toma de carga, otra de auriculares y un par de entradas para micro. Sin olvidarnos de un slot para tarjetas SD y otra para micro SIM. Porque sí, gracias a YOLOcast, la plataforma y la nube de YOLOLEEP podrás hacer bonding de todas tus fuentes de internet para aumentar la estabilidad y el ancho de banda. Conexión de Ethernet, Wi-Fi 6, la tarjeta SIM y los dos puertos USB a los que también pueden conectarse modems USB. En total, 5 fuentes de internet. Por supuesto, cuenta con una batería de larga duración de aproximadamente 4 horas de streaming intenso. También permite la grabación ISO, es decir, todas las cámaras por separado. Y como no, la gran novedad, incorpora NDI-IM para conectar cámaras en red de forma inalámbrica como esta OSBOT TI LED, pero también NDI-OUT para mostrar el programa, también sin cables y en un monitor externo. La codificación del streaming puede ser H.264 o H.265 y lo mejor es que puedes transmitir en varias plataformas a la vez. Algo que me encanta es que permite el replay multicámara. Yo, por ejemplo, lo utilizo cuando retransmito partidos de fútbol, para que me muestre la misma jugada repetida desde diferentes ángulos. Y eso es genial para deportes. Otra función súper interesante es el control PTZ. Es decir, podrás controlar la cámara y ajustar la posición, el zoom, los presets points, para simplificar todavía más tu producción. Además, podrás mostrar textos, gráficos, reproducir vídeos, música, control de audio, chroma key, marcador de deportes y todo controlado desde esta tableta. Cuenta con una interfaz súper intuitiva, fácil de usar y completamente personalizable. El precio es de unos 1.800 aproximadamente y si quieres saber más de esta bestia, te la presento ya mismo. Y aquí lo tenemos, el Yolobox Ultra, el producto más potente hasta la fecha de Yololim. Y lo vamos a probar a fondo. Vamos a empezar ya porque no quiero que se haga muy largón, que lo va a ser. Y lo primero que nos encontramos es esta interfaz, como estáis viendo. Ahí vemos las tres partes, Live Streaming. La primera es para hacer streaming en horizontal, pero es que, ojo, también este Yolobox Ultra nos permite hacer streaming en vertical. Tiene preinstaladas aplicaciones como TikTok o como Instagram y por lo tanto podríamos hacer producciones multicámara con replays, con todo lo que he dicho antes y hacer que la gente en redes sociales alucine con ese nivel de producción. Y luego tenemos el Monitor Mode, que digamos que es un modo para probar, para hacer pruebas sin tener que crear un evento de live streaming. Aquí arriba a la derecha sería lo primero a lo que tendríamos que ir, ya que tendremos que configurar, tendremos que crear nuestra cuenta de Yololib. Y aquí es donde nosotros podemos hacer login en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales. Por ejemplo, yo tengo ahí Facebook, como estáis viendo también tengo ahí YouTube y también tengo Twitch. La prueba del streaming lo vamos a dejar para el final. Vamos a ver primero todo. Y lo primero a lo que vamos es a Network Settings. Entramos aquí y aquí pues simplemente elegiríamos nuestra red. Yo lo tengo conectado a mi red local, a la de mi casa y de forma inalámbrica tendría Internet. Podríamos hacer pruebas de velocidad, no la voy a hacer. Y luego aquí abajo tenemos la versión, es decir, para poder actualizar. Lo bueno que tiene Yololib con respecto a otras marcas es que está constantemente actualizando y constantemente dando funcionalidades nuevas. Por lo tanto, este nunca es el producto final, es decir, cuando tú estés viendo este vídeo seguramente tenga más características o mejores funciones que no tiene ahora mismo. Y bueno, podéis elegir el idioma. Yo lo tengo en inglés, aquí están las grabaciones, reseteo a fábrica, podemos incluso girar la pantalla. Y tiene Bluetooth, es decir, podemos poner unos auriculares Bluetooth. No necesitaríamos ningunos auriculares de cable. Una vez nos hemos conectado a nuestro Wi-Fi, tiramos para atrás y nos vamos a live streaming. Vamos a imaginar que vamos a hacer un live streaming. Entonces entramos, lo hacemos en horizontal y vemos que ahí encontramos Standard Events y Yolocast Event. Como digo, Yolocast es una plataforma que es de Yololib con la cual tiene muchísimas ventajas como el bonding propio de ellos, como también nuevos overlays. Es mucho más estable y lo aconsejo. Eso sí, es un servicio de suscripción. Ahí abajo en la descripción tienes el enlace. Y luego encontramos el Standard Events, ¿vale? Aquí lo tenemos. Veis que ya tengo muchos acabados y tengo uno abierto. Pero nosotros vamos a crear uno con esto de aquí, abajo a la derecha. Creamos un evento. Hola. Creamos el nombre, podemos ponerle una descripción, una fecha. Yo no voy a poner fecha, incluso podemos ponerle una miniatura. Ponemos esta miniatura y lo creamos. Una vez lo creamos, entramos dentro del evento y ya estáis viendo que, bueno, no se ve nada obviamente porque no tengo nada puesto. Pero tenemos aquí varias pestañas, como estáis viendo, con el dedo puedo ir girando izquierda a derecha. Vamos a la primera. La primera sería para activar el bonding de Yolocast. Es decir, tendrías que pagar la suscripción. Como yo no la tengo pagada, no me sale absolutamente nada. Lo segundo que encontramos son los overlays. Es decir, los gráficos que ponemos por encima, pero antes de nada vamos a poner una fuente para que veáis los efectos de estos overlays. Por ejemplo, aquí, Add Video Source, podemos agregar una fuente, por ejemplo, una fuente de vídeo de la tarjeta interna que tiene ya el propio Yolobox. Entonces seleccionamos uno, le doy a Down y ahí veis que ya tenemos ahí el vídeo. Puedo hacer la pantalla más grande y encontraremos todo de forma en miniatura. Y incluso yo puedo mover el tiempo de ese vídeo. Ahí lo tenemos. Esto es un streaming que también grabé, por lo tanto lo tengo ahí como vídeo. ¿Y qué sería, por ejemplo, un overlay? Por ejemplo, yo puedo poner este overlay. Todo esto lo he hecho en Photoshop y lo he metido en la tarjeta interna del Yolobox. Y entonces ahí lo tenemos. ¿Que lo quiero hacer con tiempo? ¿Que quiero poner algo con tiempo? Pues aquí, con el botón de Editar, yo le puedo decir 10 tiempos y que se auto-oculte. Entonces, si yo le doy aquí, pues ya vemos ahí como mete los patrocinadores, como estáis viendo. Y el tiempo va bajando y cuando llegue a cero, ahora veréis que se va. Esto está guay porque no tienes que estar pendiente. Luego tenemos también cronómetros, ¿vale? Todo esto se puede editar manteniendo pulsado, editando. Podemos cambiar el color, el tamaño, la opacidad. Como estáis viendo, puedo cambiar absolutamente todo, incluso la posición. Está bastante guay. Puedo poner cartelitos como este, debido a un fallo técnico, pues siempre tener alguno. O incluso si pulso aquí, veréis que tarda un poquito porque va con Yolocast, que aparece ahí un gráfico. Ese gráfico es de Yolocast. Y este gráfico sí está incluido en la versión gratuita de Yolocast. Entonces, lo quito, le pulso y lo quito. Como va vía internet, pues sí que es cierto que en Yolocast tarda un poquito en aparecer. Lo siguiente que encontramos, aparte de los overlays, que por cierto, si pulsamos aquí, no solamente podemos poner overlays, sino que también podemos poner títulos, como por ejemplo este título. Podemos cambiar el texto, etcétera, etcétera. También podemos añadir los web overlays de Yolocast. Podemos añadir image overlays, ¿vale? Podemos coger, por ejemplo, esto de aquí, cambiarle el tamaño, ponerlo donde queramos y la verdad es que está bastante guay. Lower thirds, que por ejemplo aquí, pues para rótulos, etcétera, etcétera, podemos ponerlo, cambiar los nombres, etcétera, etcétera. También tenemos social overlay, pues si tenemos una plantilla, pues directamente podemos cambiar el nombre y si le damos, pues aparecería. Ahora, lo quitamos, time overlays, tenemos para tiempo, cronómetros, vídeo overlays, esto es nuevo, puedo incluso poner otro overlay dentro del vídeo. Entonces es, ahí lo tenemos, sería algo parecido a un picture in picture, ¿vale? Que lo tengo aquí, si yo pulso, pues es parecido a un picture in picture realmente. Solo que el picture in picture es con dos cámaras y aquí estamos haciéndolo con un vídeo, así que lo quito. La verdad es que tiene un montón de cosas, de overlays, está fantástico. Pasamos a la siguiente, bueno, aquí tenemos el tipo de, como lo quieres mostrar, así o así. Pasamos a la siguiente, que sería esto de aquí, las redes sociales a las que quieres emitir. Esto te sale una vez desde fuera, antes de entrar al event, hemos configurado nuestras redes sociales y nos hemos logueado. Si no, no aparecerán, como digo, se puede meter en YouTube, por ejemplo, sería en public y si lo tengo activado, lo haría. Y como esto permite multiplataforma, yo puedo seleccionar varias plataformas a la vez, por ejemplo, cambiará a Twitch, pero me dice que tengo que configurarlo desde los ajustes. Entonces, si lo cambio desde los ajustes, irme a streaming mode y poner multi streaming service y irme otra vez aquí a las plataformas y decirle que quiero hacer streaming con dos. Entonces, ahora mismo podría hacerlo con Twitch y con YouTube. Por supuesto, también permite SRT, ¿vale? Como tenéis ahí puesto. Pero esto lo veremos en otro vídeo, porque así no se va a hacer larguísimo. Pero aquí, si le dais, pues como veis, redes sociales ya predefinidas, RTMP, RS, SRT y HLS. Si continuamos, pasamos a una parte que está súper bien y que viene muy bien para deportes y para entrevistas remota, que es invitar a invitados, valga la redundancia, en la cual puedes traer a gente en directo, por ejemplo, si le damos aquí invitar participantes. Eso sí, recomiendo y es obligatorio poner esto para poder invitar. Entonces, aquí pondrías el email de la persona a la que quieres invitar. Yo, por ejemplo, le digo que me lo envíe a mí mismo, porque ya tiene mi email de YoloCast. Entonces, por ejemplo, para hacer la prueba me voy a invitar a mí mismo. Me llega, como digo, el correo electrónico. Eso sí, en Mac es obligatorio hacerlo desde Safari. Estamos ahí accediendo. Entonces, yo simplemente tengo que dar permisos de cámara, permitir cámara y micrófono. Entonces, ahora sí, fijaos que yo ya estoy ahí. Aún no estoy en la emisión, obviamente. Simplemente permito todo y le doy a Join Event. Entonces, cuando le dé a Join Event, me aparecerá aquí, como estáis viendo, Jorge. Ya estoy ahí. No estaría en programa, pero si me pincho, pues le daría aquí. Y como estáis viendo, estoy ahora mismo en pantalla. Y además, lo chulo es que el invitado también puede ver el programa. Todo lo que pongas hasta los overlays. Si yo pongo un overlay, el invitado, veis que también tiene derecho a ver el programa, lo que estás emitiendo. Si pones bien su nombre en el rótulo, está súper bien y va en tiempo real. Es una auténtica pasada. Esto está bien, por ejemplo, si hacemos deporte, podemos llamar, invitar a un narrador remoto que no dé permiso de cámara, simplemente de micrófono. Y así podemos escuchar su voz. Y él puede ver desde el teléfono o desde el ordenador, porque también lo puede abrir con el ordenador, el partido para narrarlo. Y luego tenemos una parte que está súper bien. Audio, Mixer, Settings. Desde aquí podemos mezclar todo. El audio es una auténtica pasada. Esta es una nueva actualización. Ahora mismo es beta, me parece, pero estará muy pronto y tú cuando veas el vídeo seguramente ya lo esté. Y como estáis viendo, ya ahora mismo no tengo audio porque arriba a la izquierda saldría el audio. ¿Por qué? Porque vídeo 1, que es el que está el audio, lo tengo en on ahora mismo. Y entonces ahora mismo sí que estaría. Si está así, no estoy emitiendo audio. Si le doy a on, veis que ya tengo tanto en el vídeo 1 como en programa, que es la emisión como monitor, que sería si yo tengo unos auriculares, yo puedo a mí bajarme el volumen del monitor, pero el programa seguiría teniendo volumen o yo subirme más, pero no afectaría el volumen del programa. Esto está súper bien y además con los niveles en esta nueva actualización es una auténtica pasada. Y ahora tiene autofollow vídeo, que cuando cambias de cámara lo que hace es hacer una transición del sonido de uno al otro para que no sea un corte seco. Pero ojo, porque es que además si le damos aquí veríamos todo como un mezclador entero, pero además si le damos aquí podemos hacer reducción de ruido a cada línea por separado, cada micrófono, y esto es una gozada. Yo por ejemplo tengo aquí un micrófono, ¿vale? Estáis viendo ahora mismo que no tiene nada. Si yo le pongo aquí y lo enciendo, le doy a on, veis que ya tengo ahí line, ¿vale? Hola, 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 hola. Veis que ya tengo ahí el line y yo por ejemplo puedo mutearme y solamente sonaría el sonido de fondo. Si le doy a line, ahí está, puedo, ahí está monitorizado porque podría desactivarlo para no escuchar esa entrada, pero también podría darle aquí para decirle que al line me haga una reducción de ruido si tengo mucho ruido. Eso está genial, es una auténtica pasada. Y nos vamos a una parte que está súper chula, que es la parte del replay. Una cosa que me encanta para deportes, la utilizo muchísimo. Y en principio no hay una limitación de cámaras para hacer replay, porque como digo es un replay multicámara, no solamente hace replay de una cámara, sino que te hace una playlist con su intro y su outro y mete todas las cámaras. Antes de hacer el replay, por ejemplo, vamos a probar el NDI para tener otra fuente. Encendemos esta cámara NDI con el NDI, para quien no lo sepa, estando la cámara conectada a la misma red que está el YOLOBOX, puedo recibir su señal de forma inalámbrica y súper rápida. Esperamos un poquito a que la OBSBOT se reinicie y pille la señal. Le damos aquí, agregar fuente, y vemos que también podemos agregar una fuente SRT o RTMP o NDI. Le damos a NDI y ahora mismo está buscando el YOLOBOX en nuestra red local una fuente que sea NDI, que en este caso es esta y nos aparecerá ahora en un ratito. Y si tenemos esta OBSBOT TALER y tenemos la aplicación, antes hay que conectarla y activar el NDI, la fuente NDI. Entonces yo me voy aquí a los ajustes, NDI, tengo aquí NDI MODE, que está desactivado, si la activo, y ahí la tenemos. La TALER, la seleccionamos y le damos a DOWN y veis que ya tenemos aquí una señal de cámara y fijaos en tiempo real. Fijaos aquí, prácticamente la latencia es minúscula, es muy poquito. Voy a ponerlo en pantalla grande para que lo veáis. Es muy pequeña en función de la red que le pongas. También puedes ajustar el bitrate, es una locura, pero mirad que ya tenemos aquí. Una camarita conectada sin cables. Pero ojo, y es que esta camarita no termina aquí. Esta camarita la puedes controlar, puedes controlar todos sus ajustes, como he dicho antes, los ajustes PTZ directamente desde la ruedecita esta y le damos a PTZ CONTROL. Entonces simplemente ponemos la IP, que yo la tengo aquí, me la pone directamente en la aplicación de OBSBOT. Entonces pongo la IP, que es esta. Y una vez le dé a DOWN, se pone a conectar con la cámara y se hemos puesto bien la IP. Efectivamente, fijaos como yo, con esto de aquí puedo ir cambiando absolutamente todo. Fijaos, ahora hacia arriba con el dedo. Es una auténtica pasada. Yo, por ejemplo, podría darle a ZOOM también. Lo bueno del CTRL PTZ es que también podemos hacer puntos. Por ejemplo, aquí arriba a la derecha tenemos los puntos. Este es el punto 1. Si, por ejemplo, hago más ZOOM, este sería el punto 2. Podría volver al punto 1 o podría ir al punto 2. Esto está súper bien porque te ahorras un operador de cámara. Y ahora que ya tenemos camarita, podemos hacer el replay. Así que yo me salgo de aquí, me voy a la parte de replay. Y lo primero que tengo que hacer es configurar. Esto sería la velocidad, cámara lenta. Por ejemplo, yo la voy a poner a 0.5. Y le voy a decir que el replay me pille los últimos 4 segundos. Que como lo he puesto a 0.5, van a ser los últimos 8 segundos realmente. Le voy a decir que no tenga audio, que lo pille a 1080. Y además le voy a decir que lo pille a 60. No sé si la tengo configurada a la misma 60. Replay mode preference. Le voy a decir que no me pregunte cada vez si quiero mostrarlo luego. O que directamente lo meta en programa. Le voy a decir always use later. Y le voy a decir además que tenga un intro y un outro. Que lo tengo aquí. Lo pongo de intro y de outro. Y entonces ahora sí salgo aquí. Y tengo que elegir las fuentes. Pero para elegir las fuentes es mejor tener dos camaritas. Vamos a poner por ejemplo esta Sony también. Entonces ahora como veis tenemos ya dos cámaras. La Opsbot y esta Sony que tengo yo aquí ahora mismo. Entonces si quiero hacer un replay. Selecciono las fuentes. Por ejemplo la NDI. Y que sea HDMI 1. También podría poner la de vídeo, etc. Yo voy a poner dos cámaras. Aunque lo he probado a 4 y ha funcionado. Así que le voy a dar a replay. Es importante tener activado el replay. Porque si no lo tenemos no lo mete en RAM. Y no vamos a tener ese replay. Entonces ya tengo los dos ángulos. Fijaos que la PTZ incluso me sigue. Es inteligente. En cuanto haga la acción le tengo que dar a replay. Entonces por ejemplo yo puedo hacer esto. Le doy a replay. Y como veis me queda aquí una playlist. En el que lo primero que le dé cuando dé al primer play. Es el intro. Luego se va al NDI. Y ahí vemos que ha pillado los 4 últimos segundos. Y luego iría al HDMI 1. Se ve un poco a trompicones. Porque no he puesto la NDI en 60 fotogramas por segundo. Pero si la hubiera puesto se vería super fluido. Y luego cerraría con un outro. Pero es que además si una de las cámaras ha pillado mal la acción. Por ejemplo el plano corto no he pillado bien la acción. Puedo desactivarlo. Y directamente cuando reproduzca solamente. Veis que me va a reproducir el primero. Y directamente se iría ya al outro. Y no me sacaría el otro plano. Eso es una auténtica gozada. Fijaos. Se ha comido el plano. Y siempre puedo interrumpir un replay. Siempre que quiera aquí. En exit replay. Arriba. Y ya vuelvo al programa. Luego por supuesto puedo grabar todo el programa. Y puedo grabar todo por separado. Porque tiene ISO Recording. Que ahora veremos. Pero si le damos a esta parte de aquí. Puedo poner un marcador. Por ejemplo. Le doy aquí. Y puedo poner. Pues cualquiera de los marcadores. Puedo poner los goles. Como estáis viendo. Puedo cambiar el diseño. Por elegir otro tipo de marcador. Por ejemplo este. Y como veis. Ahí podemos cambiar las cosas. Puedo añadirle el tiempo. Que sea cuenta atrás. Regresiva. Si le doy al play. Veis ahí tal. Pero ahora mismo esto no estaría en programa. Porque le tengo que dar ahí. Le tengo que dar al check ese que hay ahí. Y ahora sí estaría en programa. En la parte de aquí abajo. Podemos cambiar todos los nombres. Los colores. Etcétera. Etcétera. Y si incluso poner ahí un logo. Y si quisiera desactivar el marcador. Pues simplemente lo pulso. Y ya se quita. Otra cosa importante. La resolución. No lo he dicho. Aquí podemos seleccionar la resolución. 4K 2K 1080. Recomiendo siempre 2K en YouTube. Cuando le pones 2K en YouTube. Sí que te pilla un códec bueno. Y tiene más calidad que en 1080. Vale. Y una vez ya tenemos el marcador. Nos vamos a esta parte. Esto es un auto switch. Esto simplemente lo que hace es ir cambiando la cámara como lo considera. Es como un mezclador automático. No lo vamos a probar. Y esta parte de aquí son los comentarios que pone la gente en las redes sociales. Lo puedes ver aquí. Incluso arriba se hace como una lista. Por si quieres filtrarlo por Twitch. Por YouTube. Por las diferentes redes. O que se vea todo de una tacada. Y está eso súper bien. Luego posiblemente lo veamos cuando hagamos la transmisión en directo. Y luego aquí en Rec. Si es el ISO Recording. Podemos decirle la resolución de cada una de las fuentes. Como queremos que sea. Por ejemplo. En 1080 quiero grabar el programa. La NDI y la HDMI 1. Puedo grabar las 3 cosas al mismo tiempo. ¿A cuánto? Pues a 60 fotogramas. A 30 fotogramas. No me deja ahora mismo más. ¿Qué bitrate? Pues puedo ponerle por ejemplo. Pues no sé. 15 megas. No. Lo máximo son 13. H.264 o H.265. Cada cuánto quiero que grabe un clip. Para que no se pierda si hay alguna interrupción. La memoria. Si queremos que sea en la SD. Yo lo tengo puesto. Y para grabar simplemente. Aquí arriba. Al lado de Replay. Le doy. Y le doy a Start. Y estaría grabando todas las cámaras al mismo tiempo. Veis ahí en la miniatura que pone Rec y Rec. Y con eso. Podríamos grabar todo el programa por separado. Por si queremos montarlo a posteriori. Y ahora nos iríamos a esta parte. Al engranaje. Que es bastante importante a la hora de las transmisiones. Por ejemplo. La primera parte. Video Switching Control. Simplemente es que hacer un clic o doble clic para cambiar la cámara. Yo lo tengo puesto con un solo clic. Lo que al video Switching. Que Continue Playing When Switching. Quiere decir que el video sigue en fondo. Ahí en la miniatura. Sigue recorriendo. Aunque yo cambie de cámara. Como estáis viendo. Yo cambio la cámara. Y el video sigue. Pero si yo le digo. Que se pause cuando cambie la cámara. Tengo que volver atrás. Para que se pongan los datos. Los cambios. Y yo vuelvo aquí. Veis que se para el video. Lo que al video Play Mode. Esto. Pues que cuando acabe. Vuelva a empezar. O que se vaya al primer fotograma. Y pare. Y luego video Out Settings. Simplemente es. Tenemos aquí un video Out. Que yo lo estoy utilizando ahora mismo. Para grabar esta pantalla. Así que no os lo puedo mostrar. Pero si le doy aquí. Vale. Veréis que lo que estáis viendo ahí abajo. Que lo tendréis seguramente aquí. Se va a ver el programa. Cuando yo le dé. Veis. Se está viendo el programa. Porque le estoy diciendo que lo que saque por el Out. Sea el programa. Entonces para mostrar en un monitor. Tendría que tenerlo activado. Lo dejo desactivado. También puede ser por USB Out. Y luego tenemos también NDA Out. Que es lo inverso a esto. Es decir. Que el YoloBox emite una señal. Y cuando un decodificador NDI. Este en la misma red. Puede recibir la señal. Que ahora mismo. Os estoy poniendo las imágenes. De una review que hice del Zowie Box. Que es un codificador. Decodificador NDI. Y en este caso. Lo estoy viendo como modo decodificador. Por eso el YoloBox emite una señal. Y lo puede recibir. Y recibirlo en este monitor. Video Source Transition. Simplemente. Pues ahora mismo. Si yo cambio. Es corte. Pero puede ser un fade. Con una duración. De la que yo le ponga a ese fade. Puede ser un wipe. Puede ser. Pues. Diferentes tipos. O un zoom. Un cross zoom. Tiene un montón de efectos. De momento lo vamos a dejar en cut. Video Source Layout. Como queremos que se vean las cosas. Stream Encoding Setting. Super importante esta parte. La calidad que queremos decirle. En la que se vea el stream. Esto recomiendo dejarlo como está. El bitrate. En función de vuestro ancho de banda. Ya lo suele poner en unos 6.000. 8.000. Los fotogramas por segundo. Y la codificación. H. 2. 6. 5. H. 2. 6. 4. 4. Recordad que Twitch no permite H. 2. 6. 5. Pero YouTube sí. Entonces pasamos a la siguiente. Gestión de la memoria. Aquí podemos borrar cosas. Si la memoria se llena. Memoria por USB. Streaming Mode. Si es una plataforma o si son varias. Esto ya lo hemos visto antes. Web Control. Podemos controlar todos los parámetros del YoloBox. Desde un ordenador externo que esté en red. Luego Tool Orders. Pues si queremos esta parte de aquí abajo. Ordenarla a nuestro antojo. Con las cosas que más nos interese. Primero. Y Yolo Deck. Configuración. El Yolo Deck. Es esto de aquí. Que es una auténtica pasada. Que pulsando los botones. Podemos cambiar de cámara. Hacer transiciones. Hacer replay. Es muchísimo más cómodo. Porque esto como estáis viendo en las imágenes. Se puede poner en un trípode. En el mando de un trípode. Y yo puedo ir cambiando de cámara sin necesitar un realizador. Porque puedo hacerlo todo gracias a Yolo Deck. Sería muy incómodo ir tocando la pantalla. Mientras estoy llevando el plano corto. Pero gracias a Yolo Deck. Puedo hacer esto sin ningún problema. Pero eso lo dejamos para otro vídeo. Y esta parte ya la hemos acabado todo. Vamos otra vez a Video Shows. Que aquí como digo. Podemos añadir también imágenes. Por ejemplo el escudo del Hércules. Lo podemos poner. Pero lo mete como fuente. ¿Vale? No es un overlay como tal. Es una fuente. ¿Vale? Para los overlays ya sabéis que sería aquí. ¿Vale? Esto lo mete como fuente. Entonces podemos también poner PDFs. Podemos meter otro livestream de otro Yolo Box. Meterlo aquí. SRT, RTMP. Y podemos hacer también Picture in Picture. Por ejemplo vamos a hacer un side by side de este y este. Y ahí lo tenemos. Podemos poner un fondo incluso animado. Y entonces pues. Aquí tenemos las dos cámaras. Está bastante guay. Podemos hacerlo también en vertical. Por ejemplo. Ahí. Queda también bastante guay. O podemos customizarlo a nuestro antojo. Aquí en Customize. Que esto es nuevo de las últimas actualizaciones. Que está súper bien. Podemos añadir una fuente. Por ejemplo. Este. Le decimos que esto aquí. Y podemos decirle que otra fuente de vídeo. Que vaya aquí. Como queramos. Como queramos. Ahí. Y también. Esto de aquí. Aquí. Esto lo veo súper útil. Cuando hacemos realización remota. Podemos emitir en 4K a 30. Hacer. Cuatro cámaras que estén perfectas. Y entonces enviarlos. Porque esto realmente serían como. 1080, 1080, 1080 y 1080. Entonces podríamos enviar una señal 4K. Que realmente son 4.080. Cortarlos de forma remota. En OBS o VMIX. Y hacer una producción remota. En 1080. Con un solo codificador. Eso es una auténtica pasada. Probablemente lo veamos en un futuro. Y como veis. Todo esto ya lo hemos visto. Todo esto también lo hemos visto. La verdad es que prácticamente hemos visto. De todo en este tiempo. Ya solo nos quedaría configurar el internet. Y luego emitir. Y eso lo vamos a hacer. Ahora mismo. Y ahora sí. Vamos a la parte que todos estáis esperando. La parte de la emisión. Vamos a hacer nuestro primer stream. Lo vamos a hacer solamente a una plataforma. Que va a ser Twitch. Que es una plataforma que tiene súper poco. Súper poca latencia. Va muy rápido el vídeo. Y además en muy buena calidad. Lo primero que hacemos obviamente es seleccionar la plataforma. Pero aún no estamos en live. Hasta que le demos al botón de go live. Entonces ahora nos iríamos a los ajustes. Como he dicho. Esta parte de aquí. De stream encoding setting. Súper importante. Yo dejaría el primero como está. El bitrail lo podría poner incluso a 8000. Depende del ancho de banda que tengáis. Yo lo dejo en 8000. Y los fotogramas por segundo como queráis. Yo por ejemplo los pongo a 25. Y el codec. Yo lo tengo que dejar en H.264. Porque Twitch no permite H.265. Entonces. Una vez tenemos estos ajustes. Vamos para atrás para que se actualicen. Y ahora sí. Si le damos a go live. Aunque antes vamos a poner el 2K. Que es que he tenido que empezar otro evento. Y le damos a. ¿Quieres emitir seguro? Le damos a don't. Si yo actualizo mi Twitch. El Twitch de terleta audiovisual. Veréis que estoy en línea. Tendrá un retardo de 4 o 5 segundos. Y como estáis viendo ahí. Ya me pone que estoy en directo. Vuelvo a actualizar. Y como veis. Ahí estamos en directo. Con una calidad bestial. Con muchísima calidad. Si vamos aquí a los ajustes. Pone que está en 14.40. Que sería el 2K. La verdad es que es impresionante. El bitrate está a 8000 kilobits por segundo. Como habéis visto. Y la verdad es que la latencia es muy poca. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5 segundos de latencia. Desde que se emite aquí. Hasta que llega la señal a casa. Es una auténtica locura. Se ve súper bien. Me encanta. Y fijaos que la cámara PTZ. Me puede seguir. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Este combo con la Osbot Tail Air. Una cámara que recomiendo encarecidamente. Porque además como habéis visto. Se puede controlar con el dedito. Aunque también tiene su propio mando. Y por ejemplo. Si yo fuera un usuario. Y quisiera comentar. Hola probando. Y escribo un mensaje en el chat. Ya sea Twitch. Ya sea YouTube. Me voy aquí a la parte de los comentarios. Y fijaos que ya tengo ahí el texto. Si yo pongo. Un segundo tarda en llegarme aquí. Como lo estáis viendo ahora mismo. Y yo por ejemplo puedo coger este. Y ponerlo en la emisión. O quitarlo. De aquí arriba puedo elegir como quieren que salga. Por ejemplo aquí. Entonces ahora me saldría algo tal que así. Es decir que puedo interactuar en tiempo real con mis seguidores. Como estáis viendo en las imágenes. Estuvimos retransmitiendo partidos de fútbol de equipos locales. Y la verdad es que todos salieron muy bien. Por supuesto los streamings los hacíamos a multicámara. Con un bonding de tres fuentes. Aunque en algunos partidos utilizamos esta camarita. Como cámara de fuera del juego. Y como el YoloBox me permite hacer un replay multicam. Podía mostrar los goles desde cuatro ángulos diferentes. Eso sí. La gota que colmó el vaso. Fue el partido más especial para mí. Pude retransmitir el Hércules Murcia. Y aunque habían miles de personas. La emisión fue completamente exitosa. Cero por ciento de drops. Y sin utilizar fibra. En un principio íbamos a utilizar la fibra. Pero el router dejó de funcionar. Suerte que teníamos cuatro fuentes de internet. ¿Y sabes cuántas pérdidas de fotogramas tuvimos? Cero drops. Las fuentes que utilizamos fue. Un router SIM conectado al YoloBox por Ethernet. El Wi-Fi 6 del YoloBox que se conectaba al hotspot de mi iPhone. Una SIM interna. Y por último una SIM en USB dongle. Cuatro fuentes de internet que como estás viendo en las imágenes utilizamos con mutadas con el bonding de YoloCast. Que además está genial porque nos dice el ancho de banda que tenemos. Y todo salió de fábula. Incluso recibimos felicitaciones. Y sí, como estás viendo utilizamos el Yolodeck. De hecho fue la primera vez que lo estrenamos. Y el resultado fue increíble. Podía cambiar de cámara fácilmente sin levantar la mano del trípode. Con un solo dedo podía poner cámara 1 y cámara 2 que era prácticamente lo que más hacía. También podía cambiar los goles del marcador, poner los overlays y como no, hacer un replay. Y nada más, ya sabes, si te ha gustado déjame un buen like, escríbeme en los comentarios cualquier pregunta que tengas. Soy Mening J y nos vemos en el próximo vídeo.